Dice, Marte gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica. En el afelio su distancia al astro es 2,49 por 10 elevado a su kilómetro. Distancia en el afelio. Y en el perihelio es de 2,08 por 10 elevado a su kilómetro. El afelio es cuando está más lejos, el perihelio es cuando está más cerca. Determina la relación entre la velocidad máxima y mínima que puede alcanzar Marte en su recorrido en torno al Sol. Entonces, cosas que yo veo de este problema que os mosquean mucho cuando lo hacéis. Que os piden una relación y no sabéis lo que es. Yo sé, hemos visto. Una de las fórmulas, que hay tres fórmulas en todo el tema. Que se mantiene el momento angular. Si se mantiene R en el afelio por la velocidad en el afelio hay más cosas porque esto era el producto vectorial por M por... Era R por P Pero la masa por la velocidad La masa no influye. Y el producto vectorial, como es lo mismo para los dos, el seno del ángulo también se simplifica. Entonces me queda esto. Y lo que me piden es la relación entre las velocidades. ¿Vale? Velocidad máxima y mínima. ¿Dónde va a tener la velocidad máxima? En el afelio o en el perihelio. Cuando está más cerca Va más rápido. Aquí va más rápido. Aquí va más lento. Entonces como aquí va más rápido voy a calcular Velocidad en el perihelio partido de velocidad en el afelio. Sería Radio en el afelio partido radio en el perihelio Sería 2,49 por 10 elevado a 8 Podría pasarlo a metros pero no hace falta porque las dos unidades son iguales. ¿Ok? 1,2 más o menos O sea que la velocidad en el perihelio es 1,2 veces la velocidad en el afelio. Ya está. ¿Viste tú qué cosa?